Muy buenos días, aquí estamos en la ciudad de Guasave, Sinaloa, arriba de estos cuacos, el americano, sin flyer, vamos a cabagar alrededor de 5 horas rumbo al sur, hacia la ciudad de Guamuchi, son aproximadamente las 10 de la mañana, un poco tarde, por algunas cuestiones técnicas, pero vamos a irnos en estos cuacos, este es un caballo. ¡Chula que tú! No hay más, allá va. ¡Vamos! ¿Qué onda, viejito? ¿Cómo anda la cosa? ¿El lado, delante o qué? ¡Eh! 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 ¡Ahí tenemos al lado, aquí pasamos! ¡Eh! ¡Ahí de ver, era cóper! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 El día de ayer salimos de Guasave a las 11 de la mañana de donde estaban los caballos y llegamos aquí hace 10 minutos.